¡Vamos! 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 Como de costumbre, sigo mi pareja, por mucha suma y venta, nunca me sale muy bien la cuenta. Me tienes loco perdido, hay vendedores, la seña Juana y la Rosario, como cada mañana, vivo con simpatía. No me quedes en la puerta, que ya está abierta mi tienda, que ya está abierta mi tienda, vamos a ver cómo se la ría. La otra noche estuvo un sueño, sueño que pa' mí se queda, de noche solo y apura estaba en una azotea. Y me asomé al lavajero, y un murmullo corría bajo la puerta, no quise despertarme, fui de puntilla tras la ventana. Allí estaba el carota, Fretilla y Paco Alba, Fretilla y Paco Alba, Fretilla y Paco Alba. Aguillo y Antonio Torres, el champa y Cañamague, tomando un vaso de vino, hablaban de carnavales. Lagrimillas en los bajos, una a uno recordaba, aquellos días de gloria que pasó con su comparsa. Domingo de cabalgada, pasa calle tres por cuatro, y le abraza las flores marcaditas en la bestia de tango. Improvisando un tanguillo, marcando los rubillos, haciendo su andaloría. Aguillo de cabalgada, desde la puerta de tierra, al barrio Santa María. Aguillo, rebugaban sus besos, con aire de la cadeta. Aguillo, no tenga pena, decían sus letras. Aguillo, no tenga pena, decían sus letras. Aguillo, abogado, 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 abogado. Pa' no perder la rutina sigue haciendo su faena Iba antonando una cosa camino de la azotea Y puesta en el tenderero seguían su porfía Lola y Carmela Ya le he dicho a mi niña que con tu niño no quiero verlo Lola llora por dentro y se muere de cero Y se muere de cero, y se muere de cero Ya no se tiene el respeto, han perdido la vergüenza Que yo que sí, tú que no, las dos se traen de cabeza Y dando palos de cero siguen con sus amenazas Ignorando los problemas que tienen bajo su casa No importa que su chiquillo lleve cinto años parado No le quitan el sueño vivir a pensar de un jubilado En coito al vecindario cuentan que callabao va murmurando la gente Por más que pasen los años, esto ya no hay quien lo arregle Ay, otra vez discutiendo, vaya ejemplo de vecina Lola dice que de Caicalmente Sevilla Que pena de dos mujeres Que se llevan a muerte de porfía Ay, de porfía La prensa del corazón ha lanzado una cursiva La reina ya está cansada Dice que no aguanta más Quebradero de cabeza Chiquillos pa' día Te vende buscando una princesa Le dicen las marías que son foco Cuentan las cuentas, cuentan las cuentas Son Juan Carlos Que ya está harto Le dice a cada estante Niño ya eres grande Grande, grande, grande Tiene treinta años y el niño vive en el puento Tiene treinta años y el padre está hasta los huevos Y la hermana le dice Cásate Felipe aunque sea con la veneno Ay, ¿dónde me meto? Ay, ¿dónde me meto? Ay, viene la Juana con mucha cara siempre pidiendo Dame lo de siempre, jabón, aceite, un litro de leche, sardinaré Que canela, clavo Adiós, buenos días, Joaquín Abuntaba y mañana te pago Mañana te pago Tengo el cuerpo tratonado No sé qué coño me pasa Cuando acabo de comer A mi dentro yo que sé Que me cago a cada momento Si me harto de dormir toda la noche estoy despierto Me dicen las marías que soy poco Cuentan las cuentas, cuentan las cuentas Son Que lo de caramelo Todos los sabores me gustan Esto es increíble Si yo tengo azúcar Que dolor de piernas no puedo con esta atrocis Y de dolaria le llevo de acuar esta dosis Y me dice la parienta Tú que vas a amar los culos que nunca más dolce Ay, ¿dónde me meto? Ay, ¿dónde me meto? Ay, viene la Juana con mucha cara siempre pidiendo Dame lo de siempre Jabón, aceite, un litro de leche Salvinar, ¿en qué tan el escabo? Adiós, pueblo viejo aquí Abuntaba y mañana te pago Mañana te pago ¡Bien! ¡Bien! O se cumplieron mis sueños ¡Qué alegría tengo! ¿Quién me iba a decir que volvería a cantarte A mi tierra y a mi gente Viviendo el ambiente Y perderme en la locura de tus calles Quise recordar cuando era chivar Cantando por la plazuela Todo pasó Era feliz por dos pesetas Oiga usted Hoy se ha cerrado mi tienda Sepa usted El chiquuco está de fiesta Anímese Vamos a pasar de todo No se ofenda En donde Encontraremos la gloria De que usted Que le cuente mi historia A las tantas de la noche Cuando terminamos la faera Fue preparando el milito Hoy ensayamos en la trascienda Van llegando uno a uno Y se acercan a escondidas Evitando a toda costa El cotilleo de la vecina Si supieran en el barrio Que salimos en carnaval Te lo juro por mi madre La que aquí se iba a formar Par compadre Un espinillo Vamos calentando voces Cuidado Guarda bien los pianitos Que está saliendo bonito Te cuido No te equivoques Y se mezclan la copla y el vino Son las tantas de la madrugada Engancha con un venenillo Que ya nadie se quiera acostar Que bien salen todos los pasodones Los buques suenan pa' reventar Ten cuidado No vaya a secar Que una vecina No puedan escuchar No abuse de las habillas No se vayan a enterar Ya te lo había dicho Cuida bien los pianitos Ya te lo había dicho Mucho cuidado El otro día Carmela Comprándome preguntó Joaquín tú nunca salió Mujer que debía ser yo Me pego cordial la tienda Luchando por un jornal Te juro que yo me muero Por salir en carnaval Dime lo que te traje entre manos Que la gente no para de hablar Ay mujer No me lo puedo callar Ay mujer Te voy a contar un secreto Si no lo digo reviento No lo vayas a largar Cuéntame, cuéntame Yo salgo en una comparsa Chiquilla no tenga guasa No lo vayas a contar Cuando acaba ese domingo de piñata Es altura de limpiar De limpiar y de limpiar Te lo juro yo ya estoy muy viejecito Y no aguanto otro carnaval Allá abajo se acerca una chirigota Y en la puerta Y en la puerta me pongo a escuchar Agarra sobre mi escobilla de palma Siento que se me remueven las entrañas Tres por cuatro que está para guiar Y me entro no sé que a mí se me van los pies Y de pronto yo me vuelvo majareta Recuerdo Ay, recuerdo De cuando yo era chiquillo En papá de papelillo Cantando mis pasodobes Me decidí gotero bueno Cuánto recuerdo Con mi bombo de madera Y con un pito de caña La abalto no por febrero En mí no han muerto Los recuerdos del ayer Esa coprilla la llevo siempre conmigo Y es que a mí me entra un éxalo frío Y yo no lo puedo evitar Cuando empiezo a escuchar Una tocla, bombo y platillo Tengo que aligerarme Se me viene la hora encima Tengo que abrir la tienda Ya son cerca de las diez Todos los días lo mismo Siempre la misma rutina Que es altura de vecina Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues ha puesto la tienda Que parece un gallinero Que están aquí las maridas Todas pidiendo a la vez Hoy tengo mucha prisa Me he dejado puesto el cuchero Despachame a mi primero Que está llegado después Otra vez discutiendo Como la loca Yo quiero por la cosa Despachame Déjame te recuerde Que no te tocas No vayas a colarte Igual que ayer Que ganitas tengo De cerrar y salir corriendo Y no dé la hora Me están matando los nervios Me espera mi gente En la casa puerta Así que no te enrolles Te voy a preparar la cuenta No te pongas a pesar No te pongas a pesar Que ya te acerra la tienda Ya se cumplieron mis sueños Todavía no lo creo Que esté cantando de nuevo Con mis amigos de siempre Colocarme en mi disfraz Cantar, tachar, reventar Que me lleve el carnaval Y por tu calle perderme Bajo un marco de guinardas Chirigotas y compasas Sentimiento encargada Llevan a los corazones No lo dejes escapar Que no te arrepentirá Ven conmigo a disfrutar En un mundo de ilusiones En callar Gallos espero Si queréis venir Cuesta la noche Ya se van nuestras miserias A dormir Y con la reza que acuesta Vuelve pobre a su pobreza Vuelve rico a su riqueza A vivir que son dos días Juntos no se encuentran sol A la sombra de un farol Empapados en arcon Cargaditos de alegría Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó Que cada uno es cada cual Vamos que nadie se pierda Que todo mi pueblo se vistió ¡De fiesta! ¡Aplausos! 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 Gracias.